Música Telebingo cumple, estamos en el Super 6 Japón y bueno, Luis Fernando se lleva la hermosa camioneta Toyota Highland, que tal? Muy contento, Armando, de verdad, muy agradecido con Talismán, con Telebingo por cumplir y toda la gente que juegue, que confíe, que realmente existe, o sea, es realidad, se puede hacer realidad este sueño, así que a instarle a toda la gente que pruebe siempre Telebingo y ahora es más, a intentar de vuelta siempre, verdad? Una semana atrás yo ya había quitado un canje de 50 mil y es con el cartón y solamente para eso vine al Super para canjear eso y retirar uno de vuelta y que justamente el Lugana me entregó, entonces ya con eso gané, o sea, el domingo Un sábado, un sábado a la tarde Un sábado a la tarde Un sábado a la tarde Y al día siguiente se sorteaba la camioneta Al día siguiente se sorteaba la camioneta y ya, ya el lunes vi mi cartón y ya estaba como ganador, al fin tuve en manos del cartón ganador Sí, y cuánto fue, cuántos cartones tenía ella en manos? Dos cartones, dos cartones, dos últimos cartones le sobraba Y con ese ganaste? Con ese gané, exactamente Al día siguiente, bueno, sería el sábado al día siguiente, el lunes revisaste? Revisé y ya era el cartón ganador, era mi número No, por ello lo voy a andar mandando Revisé 7 veces el cartón, entonces ahí me aseguré y obviamente ya me fui a Talisman directamente Tienes parientes o conocidos tuyos que ganaban vehículos también? Sí, conocidos míos que ya hace tiempo atrás habían quitado, entonces yo confiaba siempre, alguna vez iba a quitar y bueno, se me dio, se me dio y súper contento realmente Y esa es la segunda camioneta que nosotros estamos exhibiendo Exactamente, yo esa vez, creo que en diciembre fue, había una camioneta que justo ese fin de semana no pude pasar por acá para comprar el cartón, verdad? Y dije que erré esa vez, ahora en la segunda vez ya me tocó a mí, ya se quedó conmigo Esto es realidad, o sea, la gente que piensa que no, no es así, esto es real, real señores, así que confíen y jueguen y prueben la suerte que puede tocarles tarde o temprano Gracias, te le dijo Triple ¡Gracias!